¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 25 de abril de 2024. En Halloween, los niños estadounidenses van llamando a las puertas y preguntando, ¿trick or trick? ¿Trick or trick? Y aquí lo traducimos como truco o trato. Se podrán decir muchas cosas de Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero aptitud para descolocar al personal y salir por donde nadie esperaba. No habrá español ni tertuliano que se la discuta del presidente. Al cabo de un silencio prolongado y atronador respecto de las noticias, variadas noticias que han aparecido sobre su esposa en estos últimos meses, la relación de ella con Javier Hidalgo, Globalia, relación profesional, con Víctor de Aldama, perejil en todas las salsas, las cartas de recomendación a la consultora de Barrabés, al cabo de dos meses de no decir ni media palabra, tenemos una carta de tres folios y medio, de puño y letra del presidente y dirigida a usted, ciudadano español, que me escucha por Twitter, difundido del presidente. No para informarle de decisión alguna, sino para compartir con usted las tribulaciones en las que anda el presidente Sánchez en el afán de contar con su empatía como ciudadano español. Siempre que sea, usted se entiende, un ciudadano demócrata y progresista, y no uno de esos derechisas, ultraderechistas, que consume bulos y que tiene como salmo responsorial el que te vote, chapote. En resumen, Sánchez se presenta y presenta a su esposa como víctima de una conjura de la derecha política, la galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias, que es quien ha presentado la denuncia. Se declara escandalizado el presidente por el fango que esparza en sus adversarios, se declara enamorado de Begoña y remite al destinatario de su carta, que es usted, al próximo lunes, que es cuando España en vilo comunicará el presidente el resultado de sus reflexiones conyugales. Bueno, el giro de guión es notable, aunque podría ser, podría ser que, llegado el lunes, pues todo quedará en lo de Joe Rigoli y, perdón por la referencia viejuna, el yo sigo, yo sigo. Lo he pensado y sigo. Discurría la tarde de ayer por cauces informativos y políticos previstos. Estaba Salvador Illa examinándose en el Senado por lo de Coldo y saliendo muy airoso, por cierto, de su comparecencia, desde el señor Illa, cuando la carta de Pedro a los españoles desconcertó incluso a la Sancho Esfera. Por la mañana, lo escuchamos aquí en directo, habían sucedido dos cosas. La primera, que el confidencial, diario digital que Sánchez ubica en esta galaxia derechista y ultraderechista, lo cual da la medida de su empeño en dividir el mundo en amigos y enemigos de su causa, informó de que un juez de apellido Peinado, Plaza de Castilla, había abierto diligencias sobre la relación de Begoña Gómez con empresas que han sido objeto de decisiones gubernamentales. Posible tráfico de influencias, decía este periódico. La segunda cosa que sucedió es que en la sesión parlamentaria, sesión de control, Rufián le preguntó al presidente por la justicia española y Sánchez respondió con un a pesar de todo. ¿Cree usted en la justicia? En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. ¿A qué se refiere con a pesar de todo? Nos preguntábamos aquí cuando lo escuchamos, ¿no? ¿Será a lo del juez peinado abriendo diligencias sobre Begoña? Que no contra, porque ni contra ni a favor, son diligencias sobre. Diligencias es lo más incipiente de una investigación judicial. Ya veremos si hay o no hay. Bueno, pues bingo, era en efecto lo del juez peinado y lo de Begoña. No es un secreto desde hace dos meses que nada ha generado mayor irritación en la Moncloa que las informaciones en las que aparece mencionada la esposa del presidente. Bien lo saben en el confidencial, que fue quien abrió camino. Bien lo saben quienes se hicieron eco o nos hicimos eco de las informaciones del confidencial, ignoradas durante días por otros medios de comunicación que ahora están teniendo que explicar a sus lectores u oyentes de qué va esto de lo de Begoña. La oposición ha querido interpretar que la extrema sensibilidad o irascibilidad del presidente con las noticias sobre su esposa se deben a que algo hay. A que hay una amenaza seria ahí porque hay cosas que no se saben. Todo el todo se sabrá, todo se sabrá. Bueno, es una interpretación interesada, obviamente. A día de hoy hay lo que hay. Y con lo que hay hablar de tráfico de influencias es bastante aventurado. La otra interpretación posible es la que da el presidente en su insólita carta, que sabiendo él de la limpieza absoluta de la actividad de su esposa y de la suya propia, le afecta enormemente verla de sospechosa en los papeles. No porque el tema que salga a la luz nada comprometedor, sino por el mero elemento personal o emocional. Es con su esposa con quien ha de reflexionar, dice él mismo, sobre la situación, la situación vital de ambos, entiende. No me causa rubor decirlo, escribe Pedro Sánchez. Soy un hombre profundamente enamorado. Es posible que sea en la intimidad doméstica donde haya ido madurando esta situación verdaderamente inédita. Es posible que estemos ante una crisis vital más que política. Pero ocurre que Sánchez es el presidente del gobierno, claro. Y por eso hoy es noticia en la prensa internacional también, al menos en algunos medios, la carta del día de ayer. Porque el jefe del gobierno de un país europeo dice que suspende su agenda pública porque un juez ha abierto unas diligencias sobre la presunta corrupción que afecta la investigación, que no la corrupción de momento, a su esposa. Claro, los títulos en los diarios internacionales digamos que no entran en tanto detalle sobre la conjura ultraderechista y no sé qué y manos limpias, que manos limpias, lo que van es a que hay una investigación de corrupción o sobre corrupción que afecta a su esposa y que eso ha llevado a Sánchez a hacer un alto en el camino. Bueno, que a raíz de una carta como esta iba a producirse una cascada de tweets de ministros y dirigentes socialistas dando la razón al líder y animándole a aguantar, aguanta Pedro, aguanta, eres el dique contra la ultraderecha y del fango, pues era perfectamente previsible. Ahí está Pachi López evocando el 36% con el no pasarán. Hay Pachi. Amigos o enemigos a favor o en contra de Sánchez. Sánchez sí, Sánchez no. La España partida en dos. El plebiscito sobre la persona o su persona. no pasarán, dice Pachi. Bueno, la cuestión que sobrevuela todos los análisis es si es esto y solo esto, las adhesiones inquebrantables rogándole que permanezca lo que busca el presidente, por eso se habla de reagrupamiento, esto del 9-1 que dijo ayer también en el Congreso de los Diputados, 9-1 elecciones vascas, los que apoyaron mi investidura frente a los que no la apoyaron. ¿A favor o en contra de Pedro Sánchez? Si es solo esto o si es que existe la posibilidad de que nos falte algún elemento en el puzzle. Si es que esté todavía por aflorarse algo que todavía hoy no se conoce y que pueda resultar verdaderamente comprometedor para el presidente y que le esté anticipándose a esa situación. Y esta es la pregunta que ayer por la tarde se hacían al conocer la carta entre los medios de los diarios, los comentaristas, dirigentes políticos de todos los colores, se está adelantando Sánchez a revelaciones que podrían tumbarle o esto es la táctica de Galapagar, digamos, convertirlo de su esposa en un plebiscito popular sobre su propia permanencia. Claro, se ha interpretado de la carta que está amagando con dimitir. Lo que pasa es que él mismo dice que va a seguir trabajando y que nunca dejará de trabajar para impedir que la derecha gobierne y que lo que va a decidir ahora es qué camino toma para seguir haciendo esa tarea. Bueno, tanto en la forma de comunicar sus tribulaciones como en la conclusión a la que llega pues estamos ante una situación inaudita. Pudiendo convocar a la prensa ayer para hacer una declaración elige el presidente cartearse por Twitter con España y con los españoles. Por cierto, no todo el mundo está en Twitter. Menos mal que luego los medios de comunicación tradicionales nos hacemos eco de la carta que se ha publicado en Twitter porque si no a media España no se entera de nada de lo que está... Procedimiento inusual lo dice el propio presidente en el comienzo de su carta no es habitual que se dirija a los ciudadanos. Pudiendo decir el presidente estoy reflexionando lo que anuncia es que aparca todas sus obligaciones de la agenda pública la otra no sabemos exactamente en qué consiste para reflexionar cuatro días con su esposa cuatro exactamente cuatro bueno cuatro y medio porque empezó ayer hoy quedan cuatro. lo habitual es que uno diga voy a reflexionar y cuando haya llegado a una conclusión ya se la comunico y lo inhabitual es que uno diga voy a reflexionar justo hasta el domingo y luego ya el lunes sabré la reflexión justo hasta el domingo y si la reflexión termina mañana la anuncia el sábado y entre tanto esto de bueno gobierno de aquella manera dejo mi agenda pública todo esto en efecto es inaudito y eso lo asumen lo reconocen incluso los más sanchistas de los sanchistas que están tan perplejos como el resto del país dices lo nunca visto pues sí claro lo nunca visto más que lo que dice Sánchez que nunca se había visto en España que es la crítica agria a un gobernante que eso en fin hay que tener muy poca memoria para decir que esto no lo habíamos visto en la vida que las críticas a un gobernante a ver que a que a Felipe González se le acusó de ser la X de los Gal de terrorismo de estado de estar de haber sido complaciente con la corrupción que acabó cuando ya no era presidente de verdad citado en el tribunal supremo de Andar que te voy a contar cuando la guerra de Irak cuando el Yacolet luego cuando el atentado del 2004 las cosas que no se han dicho de Andar de Zapatero pero bueno lo habitual lo habitual no es eso lo habitual es que un presidente de gobierno comunica a los españoles que necesita cuatro días para reflexionar sobre si quiere seguir siendo presidente del gobierno si quiere seguir gobernándolos pero es Sánchez el de los cambios de guión los golpes de efecto de efecto sorpresa los giros inesperados esto que tanto se le ha alabado sobre todo entre los partidarios a lo largo de toda su carrera política hay algo que aún no sabemos o esto es un juego de manos una táctica alguien me preguntaba anoche es que le han pillado en algo o es que está calculando el presidente que le conviene en este momento en Halloween los niños estadounidenses van por las casas preguntando trick or treat hoy los análisis que se publican en la prensa sobre Sánchez tienen algo de más que de trick or trick de shit or trick si estamos ante hay algo sucio que aún no sabemos o es un peno truco político en lugar de bullshit or trick se va o se queda bueno nunca perdamos de vista es Pedro Sánchez ninguna de las hipótesis que manejamos hoy probablemente sea la buena igual él tiene en su cabeza algo que a ninguno hasta este momento se nos ha ocurrido igual y podría en efecto haber ocurrido podría haber ocurrido que el líder que ha hecho del cálculo y de los cambios de opinión sus señas de identidad política hubiera descubierto al final que su única línea roja verdadera era Begoña Carlos Alsina en Onda Cero